... Señor Alcalde de Palabra, Señor Presidente de Palabra, Señor Presidente de Palabra, Señor Alcalde de Palabra, Señor Presidente de Palabra, Señor Presidente de Palabra, Es un placer para mí volver a estas nuevas terras de Palabra, a beira, a palo, unas terras cargadas de historia significadas por el ya no sé con el nombre desde Montero, Santana de Arroyo los favoreños cambiadores que se llamaban los santuarios de Alicia defendíamos peregrinos y visitábamos el culto de los apóstoles y el miembro de los pacientes bonquerinos para documentos que deberían cuidar hasta la situación muchas y maravas referencias históricas y culturales que nos han hecho caminos por el culteo, por el pacto, por la madera como por otras partes de esta tierra de miami nos permiten enseñarnos a la idiosincrasia a la suya gente nos permiten conocer a parecer de un pobo feito en ultimada transmitida su historia tan rica a través de la edición oral de esta región mundial por eso la inauguración de este centro de los socioculturales su venida y terceridades en un valor de cariño porque a enorme disposición que desde siempre amosaron los desítulos de pavela a sus násteres a compartirlos el momento en sus niveles a mantener vivados sus datos comuns para antes de ser que son convencidos un lugar cheo de vida y la defensa y la defensa que aporta a las relaciones internacionales un proyecto que sir alrededor do más importante as personas a su caída de vida y a su nivel de Estado sobre todo sobre el entendimiento yo lebro que este centro le dio nombre de Manuel Oresto Rodríguez un poeta escritor de ferralismo que coincidí varias veces en Barcelona siendo un muy significado membro de la Colonia Galega de esta zona el fijo boito por el Tristado de Catarás y Galego alí por donde me do este inespecible pueblo en estos últimos años como gano señor de presidir ben facendo en colaboración con los consellos de la Diputación un importante esfuerzo orçamentario para dotar a todos los municipios galegos en unas instalaciones polivalentes adicadas a favorecer la convivencia solidaria entre los vecinos sean aquellos tiempos a lo que llegue a través de los teleclubes porque el texto que mucha gente no fala no se entiende es difícil hacer con sus ayudas por en río las diferencias de edades y otras circunstancias culturales o social de feita con la acción que me los mantienen los responsables las administraciones o plan policial autonómica y las instituciones de proyectos de política social como este que se inauguramos significa como me puedo ver abordar las realidades de las posiciones más próximas o caber o que en definitiva no vais a no redondar en beneficio directo de los propios destinatarios que es todo o povo que son todos ustedes representemos por el río de todos que lloran la calidad de vida la nuestra sociedad impulsando la sociedad en las diferencias de seración o de sexo o de orígenes no me pida que se proveite todo potencial nacente en la nuestra sociedad o mismo a la posibilidad de experiencias de la vida de los mayores felicidad conmigo en que el valor de unas sociedades tenemos la relación con la dignidad que otorga la vida de los mayores de la importancia que me viste a persura de espacios donde se promuevan la solidariedad de la situación que se favorezca para cambiar los vecinos una vida colindicada y a que por los pocos el consejo y paradera siempre se caracterizó para ser un povo cheve de allá y talgrado de la vida un povo participativo y activo de enormes incadanzas culturais que se manifiestan en los infinites tradiciones festas y actos que enchan el calendario de la vida de la vida por estas razones son convencidos que todos los vecinos jóvenes y mayores sabrán sacar más de un provecho de estas instalaciones que farán de las un espacio abierto y amizador de la suya nación favorecer la transmisión de tradiciones de valores tan importantes para nosotros en tiempo común como hoy quisiera aprovechar esta instalación para la recera cumplir la persona del nuevo alcalde la institución provincial de Luz la persona del presidente su implicación de este proyecto aquí se prestieron un total de 51 millones la primera parte fue en toda la diputación pero después a los asistentes de la familia de 37 millones de 300 y a desanudar por un convenio curianual de 15 millones de 300 entre todos fichemos una casa que realmente va a ser formada casa del pueblo desde el pueblo de la ciudad y estuvo plenamente convencido que podían poder la baraca la gestión de esta instalación de forma más aceitada para que antes haya retenido y me llamáis sin deseo y apreciación también a todos los decidos que el reconocimiento a cantos interno de esta obra que servirá a estos figuros objetivos que motivan y quiero decir que el renovado camino de Santiago posto marcha del turismo rural puxemos estos días un paso que creo que será importante a funcionar a la ciencia de ese rol es inevitable que las ropas bien rápidas de publicación que los puertos tienen una certa atracción sobre apoyos pero hay entregoitas posibilidades de revitalizar la vida entre pueden ser por tanto que estamos en los que están paso más paso más para que lo que hacemos todos en este espíritu torno de la inaugurado 200 de la cultura chimería de la taterinale a no a no a no a a no no a no